La red latinoamericana de psicología rural está conformada por un grupo impulsor que cuenta con 23 personas y más de 250 integrantes y 22 más de 22 países este grupo impulsor está organizado en tres coordinaciones la coordinación de comunicación coordinación de eventos y publicaciones y coordinación de articulación interna y externa el objetivo general de nuestra red es desarrollar y promover si la psicología rural en toda latinoamérica y el caribe realizando eventos tanto presenciales como virtuales y promoviendo y generando publicaciones donde se desarrollen herramientas técnicas prácticas y teóricas desde la psicología para promover el bienestar de las comunidades rurales nuestra red se ha ido entreteniendo a partir del primer congreso latinoamericano de psicología rural realizado en el 2013 en la ciudad de posadas argentina y organizado por la universidad de la cuenca del plata ahí nos dimos cuenta que había muchas cosas en común y nos volvemos a reunir en el segundo congreso latinoamericano de psicología rural realizado en europédica brasil organizado por la universidad federal rural de río de janeiro y es en el tercer congreso en realizado en septiembre del 2019 en bogotá colombia organizado por la unidad agraria donde decidimos reunirnos como asamblea y formalizar lo que ya comenzábamos a referir como la red latinoamericana de psicología rural es a raíz de la organización de esta red entonces que hemos podido organizar diferentes redes sociales para visibilizar lo que se viene haciendo tales como facebook instagram twitter y youtube y un sitio web en todos estos nos pueden encontrar como psicología rural o como red si rural según el caso y bueno finalmente la verdad que es un honor ser una red asociada de una institución con tanto reconocimiento a nivel latinoamericano como lo es claxo y es por eso que les invitamos a cualquier persona especialmente a profesionales de la psicología pero cualquier otra de otra ciencia saberes o conocimientos que quieran ser parte de la misma para ello pueden rellenar un formulario y de manera gratuita se suman que están en cualquiera de nuestras redes sociales y bueno les esperamos muchas gracias y 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 Gracias por ver el video